Y continuamos otra vez, para que sigan bailando, ¡con alegría! ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste, y no te podré olvidar Con tu caprichito te fuiste, y no te podré olvidar Esa vueltita, esa vueltita, con elegancia, estilo y caridad ¡Verdad, rico! Cuanto recuerdo sacarte, en nuestro nido de amor Me confumo con tu ausencia, me llevo en la soledad Angustiado yo te busco, y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste, y no te puedo olvidar ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Con un caprichito te marchas, mujer Te recordaré siempre, vida mía Angustiado yo te busco, y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste, y no te puedo olvidar Y aquí estamos Ecuador, Roberto Bernal y la sabrosa ¡Musical! Cholita no te enamores, Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció Cuando te pidan el signo y hagas caso Aunque con ansias en ti ya estás amor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, ven y lo mejor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, ven y lo mejor Desde Andana Records, la fábrica de los éxitos Desde el Ecuador, para el mundo Para ti mi Cholita, con mucho amor El cupido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Cholita no te enamores Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció Cuando te pidan el signo y hagas caso Aunque con ansias en ti ya estás amor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, ven y lo mejor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, ven y lo mejor Oye Cholita, no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita, no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Y para todos nuestros seres queridos Que tuvieron que partir Dejándonos solamente un recuerdo Imborrable, imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En la vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En la vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones Y el cariño grande para toda mi gente linda Será grabado mi nombre Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable Y para mi compadre Miguel Uquillas Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Sabes que me estoy muriendo ¿Por qué no vienes vida mía? Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Llegó el sabor Para toda esa gente morena ¡A que lo bailes! Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi neta no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tu sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas traba mi negrita, porque yo me vaya a la cumbia Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas traba mi negrita, porque yo me vaya a la cumbia Y con el sentimiento inconstruible, los antros de la música nacional Presentamos un éxito más a otro nivel Así es como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a joder Que aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio, nunca desgastar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para curarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para curarte Y así como yo te quiero mujer, dime, dime quién te va a querer Y en la distancia mujer, siempre te recordaré Porque cada día te amo más y más Y así como yo, nadie 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 como yo, Eso no se va a poder Que aunque no tenga dinero Me amore sincera ya para quemar Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio Nunca descapar Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para adorarte Este es el cariño grande De los fiatitos de Charly Para todo y el favor entero Para el patucho más grande de Cajabamba Walter Wilco, esta es su canción Con esos tus lindos labios Tú me juraste Con esos tus lindos ojos Me traicionaste Con esos tus lindos labios Tú me juraste Con esos tus lindos ojos Me traicionaste Y yo que es un pobre tonto Enamorado Y yo que es un pobre tonto Ilusionado Nunca pude imaginarme De tus traiciones Porque siempre me decías Que me querías Nunca pude imaginarme De tus traiciones Porque siempre me decías Que me querías Para la familia Chauca Con mucho cariño En Río Baja San Martín Con esos tus lindos labios Tú me juraste Con esos tus lindos ojos Me traicionaste Con esos tus lindos labios Tú me juraste Con esos tus lindos ojos Me traicionaste Y nos vamos Para el norte de mi Ecuador Donde bailan bien bonito Otra mano Otra mano Manta Y te invitamos a gozar En las fiestas de Pebuche Tío Para de bailar a esos guambras de trenzas ¿Que con cual bailo? ¡Báile nomás todo el mundo! ¡Eso! ¡Tai, tai, babura! ¡Tai, tai, babura! Desde Nueva York Un abrazo grande A toda mi gente linda que gusta esta música bella ¡Vámonos a conocer la provincia de Linda Mura! ¡Con sus hermosos lagos! El cupido de las mezclas ¡Ya van a dar un saludo especial! ¡A mi gente en los Estados Unidos! ¡España, Canadá! ¡Tú, señor! Y un agradecimiento cordial A mi gente de Cuenca Residente de los Estados Unidos ¡Oye! ¡Aquí estaremos! ¡Para que sigan bailando! ¡Y se viene el ensiño ¡Castigando sus cueros, compadre! ¡Y el trencito que se formó! ¡Se va a dar la vuelta por todo el Ecuador! ¡Del Perchel, Macará! ¡Y hace la red Cuenca, compadre! ¡Y está recorriendo! ¡Sayaucí! ¡Santroque! ¡Sanjoaquín! ¡Ricorte! ¡Laranján! ¡Y mi baño es querido! ¡La tierra de los músicos, compadre! ¡Sanjoaquín! ¡Para las flaquitas y gorditas! ¡A ver a mover la cinturita! ¡Aunque se hace poquito, pero me conformo! ¡Arriba la botiquita! ¡Arriba la botiquita! ¡Alzando el todo! ¡Se toma todo! ¡Para las flaquitas y gorditas! ¡Hasta sacar polvo del piso! ¡Veas! ¡Eso es el sabor! ¡Que te impone! ¡Los asco de la música nacional! ¡Qué bonito! ¡Y nos vamos al norte! ¡Para la gente de Quito, Ampato, Río Bamba! ¡Seguimos bailando! ¡Azmai! ¡Loca! ¡Genial! ¡Y la gente de la costa! ¡Y el oriente ecuatoriano! ¡Un abrazo fuerte! ¡El jupido de las mezclas! ¡Y desde la capital del Ecuador! ¡Aquí estamos presentes! ¡Los internacionales! ¡Raúl Boazza! ¡Los realitarios! ¡En nuestro volumen 11! ¡Chomara Producciones! ¡Presente! ¡Presente! ¡Muy bien! ¿Qué pasará? ¡Si tú no vienes mi amor! ¡Yo sufriré! ¡Sé que también lloraré! ¡Se fue y nunca jamás volvió! ¡Tan solo muy triste me dejó! No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Un día se fue, me dijo yo volveré Diciéndome que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió, tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé ¿Y qué pasará? Doña Mirancita Martillo Y estas ricas brindadas, a hacerse con aquí ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré, sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió, tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Un día se fue, me dijo yo volveré Diciéndome que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió, tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Se fue y nunca jamás volvió, tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé ¿Por qué tardar, mi amor, en volver? No sé por qué tardar, hay que pasar ¿Por qué tardar, mi amor, en volver? No sé por qué tardar, hay que pasar ¡Ay, chavos! Cuando tú vuelvas, se va demasiado tarde Porque este es el volumen 11 ¿Por qué tardar, mi amor, en volver? No sé por qué tardar, hay que pasar ¿Por qué tardar, mi amor, en volver? No sé por qué tardar, hay que pasar ¿Por qué tardar, mi amor, en volver? No sé por qué tardar, hay que pasar ¿Por qué tardar, mi amor, en volver? No sé por qué tardar, hay que pasar ¿Por qué tarda mi amor y volver? No sé por qué tarda no hay que... Y continuamos otra vez, para que sigan bailando, ¡con alegría! ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Con elegancia, estilo y caridad! ¡Merguerrito! ¡Merguerrito! ¡Cuántos recuerdos sacaste de nuestro nido de amor! Me confumo con tu ausencia Me llevo en la soledad Y a dolleo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar Y aquí estamos en favor ¡Robernán y la sabrosa! ¡Musical! ¡Robernán y la sabrosa! ¡Musical! ¡Robernán y la sabrosa! ¡Musical! 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 El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiéreme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones Y el cariño grande para toda mi gente linda De nuestro volumen Dos, dos, Robert Rock Y la sabrosa Musical El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Y para mi compadre Miguel Luquillas Allá en el cielo Siempre te recordaremos Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón ¿Sabes que me estoy muriendo? ¿Por qué no vienes vida mía? Yo siento una pena tan grande Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Que ponga brava mi negrita, que yo me vaya a la ciencia Y con el sentimiento inconstitible, los andros de la música nacional Presentamos un éxito más a otro nivel Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Que aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu causa, mi imperio nunca desgastar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Y así como yo te quiero mujer, dime, dime quién te va a querer Y en la distancia mujer, siempre te recordaré Porque cada día te amo más y más Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu causa, mi imperio nunca desgastar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Este es el cariño grande de los fiatitos de Charly Para todo y el color entero Para el patucho más grande de Cajabamba ¡Walter Pilko! ¡Esta es su canción! Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y yo que es un pobre tonto, enamorado Y yo que es un pobre tonto, ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Para la familia Chauca Con mucho cariño En Río Baja, San Martín Pese Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y nos vamos para el norte de mi Ecuador Donde bailan bien bonito ¡Otala no manda! ¡Otala no manda! ¡Otala no manda! ¡Otala no manda! Y nos invitamos a gozar ¡Taita y bagura! ¡Taita y bagura! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sáquese ponchito y vamos a gozar! Desde Nueva York Un abrazo grande A toda mi gente linda que gusta esta música becha ¡Vámonos a conocer la provincia de la invadura! ¡Con sus hermosos labios! El cupido de las mezclas Mezclando para ti Mejor que contratar una orquesta Y se encendió la fiesta Con un agradecito de Sonora Records ¡Rico! Para que baile Toda mi gente De las ciudades Y provincias de Milín de Ecuador ¡Y avalaros a mi especial! A mi gente En los Estados Unidos España Canadá ¡Con el no! Y un agradecimiento cordial A mi gente de Cuenca Residente de los Estados Unidos ¡Oye! ¡Aquí estaremos! Para que sigan bailando ¡Oye! ¡A mi gente lo baila! Con el grupo más querido de Ecuador ¡Copo! ¡Perú! ¡Con sabor! Desde Cuenca Para todo Ecuador Y el mundo entero Y se viene el ensino Castigando sus cueros con sabor Y el trencito que se formó Se va a dar la vuelta por todo el Ecuador Del Perchel, Macará Y es que no hay cueca, compadre Y está recorriendo Sayahusí San Roque San Joaquín Riquorfe El Aranján Mi baño es querido La tierra de los músicos, compadre Para las flaquitas Y gorditas A ver a mover la cinturita Aunque se hace poquito Pero me conformo Arriba la botiquita Arriba la botiquita Al salto en todo Se toma todo Pero que lindo que bailan Nuestra música petroiana Hasta sacar polvo del piso, vean Y eso es el sabor Que en el fore Los astros de la música nacional ¡Qué bonito! Y nos vamos al norte Para la gente de Quito Ampatos Río Bamba Seguimos bailando Azuay Loca Queñar Y la gente de la costa Y el oriente ecuatoriano ¡Un abrazo fuerte! Y eso es para que lo baile Víctor Patiño Y toda su rayada La luz de la veinticita La luz de la veinticita En la esquina del movimiento En esta parte Quiero presentar El maestro de la cinturita El cupido de las mezclas Y desde la capital del Ecuador Aquí estamos presentes Los internacionales Raúl Goaza Los realitarios En nuestro volumen Once Chomala Producciones Presente ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir Así que pasará No sé Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir Así que pasará No sé Y qué pasará Doña Mirecita Martillo Y estas ricas brindadas A hacerse con aquí ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasará Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir Así que pasará No sé Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir Así que pasará No sé ¿Por qué tardar, mi amor? Y volver No sé por qué tardar Ay, qué pasará ¿Por qué tardar, mi amor? Y volver No sé por qué tardar No sé por qué tardar, hay qué pasará ¿Por qué tardar, mi amor? Y volver No sé por qué tardar, hay qué pasará ¿Por qué tardar, mi amor? Y volver No sé por qué tardar, hay qué pasará ¿Por qué tardar, mi amor? Y volver No sé por qué tardar, hay qué pasará ¿Por qué tardar, mi amor? Y volver No sé por qué tardar, hay qué pasará ¿Por qué tardar, mi amor? Y continuamos otra vez Para que sigan bailando Con alegría ¿Dónde estará, mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará, mi guambrita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Esa vueltita, esa vueltita Con elegancia, estilo y caridad ¡Verdad, rico! Cuántos recuerdos sacaste En nuestro lío de amor Me consumo con tu ausencia Me llevo en la soledad A un diado yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Por un caprichito te marcha, mujer Te recordaré siempre, vida mía Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar Y aquí estamos Ecuador Con tu caprichito te desprecio ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Sin quien quisiste te desprecio Cuando te pidan Y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti Si estás amor No te ilusiones y asediles no puedo Así la pasas feliz mucho mejor No te ilusiones y asediles no puedo Así la pasas feliz mucho mejor Desde Andama Records La fábrica de los éxitos Desde el Ecuador Para el mundo Para ti mi Cholita Con mucho amor El cupido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Cholita no te enamores Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Sin quien quisiste te desprecio ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Sin quien quisiste te desprecio Cuando te pidan Y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti Si estás amor No te ilusiones y asediles no puedo Así la pasas feliz mucho mejor No te ilusiones y asediles no puedo Así la pasas feliz mucho mejor Oye Cholita no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Y para todos nuestros seres queridos Que tuvieron que partir Dejándonos solamente un recuerdo ¡Imborrable! 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 El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la puerta de mi tumba En la vida ingorrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Quiereme como soy Quiereme como soy De nuestra guitarra De nuestro volumen Dos, dos, robertac Y la sabrosa Musical El día en que yo me muera será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida indorrable El día en que yo me muera será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida indorrable Y para mi compadre, Miguel Uquillas, allá en el cielo, siempre te recordaremos Cuando me muera, volvo seré, todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré, familia y amigos me llorarán Cuando me muera, volvo seré, todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré, familia y amigos me llorarán Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón ¿Sabes que no estoy muriendo? Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma un vacío tan grande que no puedo más Regresa te pido que vuelvas que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Y con el sentimiento inconstruible, los antros de la música nacional, presentamos un éxito más a otro nivel. Así como yo te quiero, dime quién te va a querer, que no sea tu compañero, eso no se va a joder. Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más. Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio, nunca desgastar. Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte. Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte. Y así como yo te quiero mujer, dime quién te va a querer. Dime quién te va a querer. Y en la distancia mujer, siempre te recordaré, porque cada día te amo más y más. Así como yo te quiero, dime quién te va a querer, que no sea tu compañero, eso no se va a querer. Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más. Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio, nunca desgastar. Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte. Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte. Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte. Nadie como yo, 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 nadie como yo. Nadie como yo, 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 nadie como yo. canción. Con esos tus lindos labios tú me juraste, con esos tus lindos ojos me traicionaste. Con esos tus lindos labios tú me juraste, con esos tus lindos ojos me traicionaste. Y yo que es un pobre tonto, enamorado, y yo que es un pobre tonto, ilusionado. Nunca pude imaginarme de tus traiciones, porque siempre me decías que me querías. Nunca pude imaginarme de tus traiciones, porque siempre me decías que me querías. Para la familia Chauca, con mucho cariño, en Río Bapa, San Martín Peseo. Con esos tus lindos labios tú me juraste. Con esos tus lindos ojos me traicionaste. Con esos tus lindos labios tú me juraste. Con esos tus lindos ojos me traicionaste. Y nos vamos para el norte de mi Ecuador, donde bailan bien bonito. ¡Otabaco manda! ¡Otabaco manda! Y nos invitamos a gozar en las fiestas de Pebuche Tío. ¡Otabaco manda! 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 El cupido de las mezclas, mezclando para ti mejor que contratar una orquesta. ¡Y se encendió la fiesta con el arecito de Sonora Records! ¡Rico! ¡Para que baile toda mi gente de las ciudades y provincias de Pilipte, Ecuador! Y abandarnos a mi especial, a mi gente, en los Estados Unidos, España, Canadá, ¡Gosenlo! Y un agradecimiento cordial, a mi gente de Cuenca, residente de los Estados Unidos Oye, aquí estaremos, para que sigan bailando Toda mi gente lo baila, con el grupo más querido del Ecuador Con un poco ¡Perú! ¡Con sabor! Y desde Cuenca, para todo el Ecuador, y el mundo entero Y se viene el ensiño, castigando sus cueros con favor Y el trencito que se formó, se va a dar la vuelta por todo el Ecuador Del Perch el Machará Y es que no es Cuenca, compadre Y está recorriendo Zayaucí, San Roque, San Joaquín, Ricorte, Naranján Y mi baño es querido La tierra de los músicos, compadre Para las flaquitas, y gorditas, a ver a mover la cinturita Aunque sé ese poquito, pero me conformo ¡Arriba la botiquita! ¡Arriba la botiquita! ¡Alzando el todo! ¡Se toma todo! ¡Pero qué lindo que bailan! ¡Nuestra música vegetariana! ¡Hasta sacar polvo del piso, vea! ¡Eso es el sabor! ¡Que te impone! ¡Los aspas a la música! ¡Qué bonito! Y nos vamos al norte Para la gente de Quito, Ampatos, Río Bamba Seguimos bailando A Swag, Loja, Peñar Y la gente de la costa Y el oriente ecuatoriano ¡Un abrazo fuerte! Y eso es para que lo bailen Víctor Patiño Y toda su rayada Vamos a la ventesita, vamos a la ventesita En la esquina del movimiento En esta parte Quiero presentar El cupido de las mezclas Y desde la capital del Ecuador Aquí estamos presentes Los internacionales Raúl Boaza Los realitarios En nuestro volumen 11 Chomara Producciones Presente ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir así No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Y qué pasará? Un día se fue Si tú no vienes mi amor Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Para mi nena preciosa Y Tati Brigid Con mucho amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tardas Hay que pasar a mi amor en volver No sé por qué tardas Hay que pasar a mi amor en volver No sé por qué tardas Hay que pasar a mi amor en volver No sé por qué tardas Hay que pasar a mi amor en volver No sé por qué tardas Y continuamos otra vez Para que sigan bailando Con alegría ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Esa vueltita, esa vueltita Con elegancia, estilo y caridad ¡Muerderrito! Cuanto recuerdo sacarte En nuestro nido de amor Me consumo con tu ausencia Me llevo en la soledad A un miedo yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Con un caprichito te marchas Te recorreré siempre, vida mía Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar Y aquí estamos Ecuador Robert Black Y la sabrosa ¡Musical! Cholita no te enamores Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció Cuando te pidan y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti ya estás amor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, feliz, lo mejor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, feliz, lo mejor Desde Andama Records La fábrica de los éxitos Desde el Ecuador para el mundo Para ti mi Cholita Con mucho amor El cupido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Cholita no te enamores Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció Cuando te pidan y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti ya estás amor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, feliz, lo mejor No te ilusiones y acériles no puedo Así la pasas, feliz, lo mejor Oye Cholita no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Y para todos nuestros seres queridos Que tuvieron que partir Dejándonos solamente un recuerdo Imborrable, imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En la vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En la vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones Y el cariño grande para toda mi gente linda Será grabado mi nombre Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida incorrable Y para mi compadre Miguel Uquillas Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Sabes que me estoy muriendo Porque no vienes vida mía Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Llegó esta voz Para toda esa gente morena Para que lo bailes Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas bravo a mi negrita, porque yo me baile a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas bravo a mi negrita, porque yo me baile a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Y con el sentimiento inconstruible Los andros de la música nacional Presentamos un éxito más A otro nivel Así es como yo te quiero Dime quién te va a querer Que no sea tu compañero Eso no se va a poder Que aunque no tenga dinero Mi amor es sincero Ya para qué más Quiero ser tu prisionero Y que tú cautiverio Nunca descartar Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo para quererte Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo para adorarte Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo para quererte Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo para adorarte Y así como yo te quiero mujer Dime, dime quién te va a querer Y en la distancia mujer siempre te recordaré Porque cada día te amo más y más Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincero Ya para qué más, quiero ser tu prisionero Ya tu prisionero nunca de esta paz Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Este es el cariño grande de los piatinos de Charly Para todo el Ecuador entero Para el patucho más grande de Cajabamba Walter Wilco, esta es su canción Con esos tus lindos labios tú me juraste Con esos tus lindos ojos me traicionaste Con esos tus lindos labios tú me juraste Con esos tus lindos ojos me traicionaste Y yo que es un pobre tonto enamorado Y yo que es un pobre tonto ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Para la familia Chauca Con mucho cariño En Río Bapa Zapatí Pese Con estos tus lindos labios Tú me juraste Con estos tus lindos ojos Me traicionaste Con estos tus lindos labios Tú me juraste Con estos tus lindos ojos Me traicionaste Y nos vamos para el norte de mi Ecuador Donde bailan bien bonito Otra mano manda Te invitamos a gozar En las fiestas de pepuche tío Para de bailar a esos guambras de trenzas Que con cual bailo Baile nomás todo el mundo Eso ¡Taita y pagura! Eso Sáquese ponchito Y vamos a gozar Desde Nueva York Un abrazo grande A toda mi gente linda que gusta esta música hecha El cupido de las mezclas Mezclando para ti Mejor que contratar una orquesta Y se encendió la fiesta con un agradecito de Sonora Records ¡Rico! Para que baile toda mi gente de las ciudades y provincias de Belén de Ecuador Y avanzar un saludo especial A mi gente en los Estados Unidos, España, Canadá ¡Gosenlo! Y un agradecimiento cordial A mi gente de Cuenca Residente de los Estados Unidos ¡Oye! ¡Aquí estaremos! ¡Para que sigan bailando! ¡Gosenlo! Toda mi gente lo baila Con el grupo más querido del Ecuador ¡Cocó! ¡Perú! ¡Con sabor! Desde Cuenca Para todo el Ecuador ¡Y el mundo entero! ¡Y se viene el ensiño! ¡Castigando sus cueros, compadre! ¡Y el trencito que se formó! ¡Se va a dar la vuelta por todo el Ecuador! ¡Del Perch al Macará! ¡Y hace la red cueca, compadre! ¡Y está recorriendo! ¡Saya Uchi! ¡San Roque! ¡San Joaquín! ¡Riporte! ¡Larancán! ¡Y mi baño es querido! ¡La tierra de los músicos, compadre! Para las flaquitas Y gorditas A ver a mover la cinturita Aunque se hace poquito ¡Pero me conformo! ¡Arriba la botiquita! ¡Arriba la botiquita! ¡Alzando el todo! ¡Se toma todo! ¡Pero qué lindo que bailan! ¡Nuestra música vegetariana! ¡Hasta sacar polvo del piso, vea! ¡Eso es el sabor! ¡Que te impone! ¡Los astros! ¡Que bonito! ¡Y nos vamos al norte! Para la gente de Quito Ampaso Río Bamba ¡Seguimos bajando! ¡Azhuay! ¡Loca! ¡Genial! Y la gente de la costa Y el oriente ecuatoriano ¡Un abrazo fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso es para que lo baile Víctor Patiño Y toda su rayada! ¡Vamos a la ventecita! ¡Vamos a la ventecita! ¡En la esquina del movimiento! ¡En esta parte Quiero presentar ¡El cupido de las mezclas! Y desde la capital del Ecuador Aquí estamos presentes Los internacionales Raúl Goaza Los realitarios En nuestro volumen 11 Chomara Producciones ¡Presente! ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Y qué pasará? Doña Miracita Martillo Y esas ricas brindadas Alcarte con aquí ¡Ay, qué rico! ¡Dice! ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Yo sufriré Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé No sé Se fue Se fue Se fue y nunca jamás volvió Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé, no sé No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará Ay, chavos Cuando tú vuelvas Se va demasiado tarde Porque este es el volumen 11 ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará ¿Por qué tardas, mi amor? En volver No sé por qué tardas Ay, qué pasará Audio Jungle Audio Jungle Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Audio Jungle 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 Radio 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 Jungle Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Audio jump. 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 ¡Gracias! 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 Universidad de Cáncer Aurea 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.